Yo no me rindo, voy pa'lante, hey Si muero, muero de rapero, yo Yo acostumbrado a estos farsantes, hey Que no apoyan por ser sincero, caballero, pero Yo siempre seré el mismo de antes, hey No me van a cambiar los ceros, no Me iba a sonar en tus parlantes Yo cabecearé desde el cielo Mamá orgullosa por el hijo que he traído al mundo Porque hacer rap y no hace daño, no es un vagabundo Porque no roba y no pertenece a este bajo mundo Porque está libre y porque escribe hasta lo más profundo Es ella la que me enseñó que las palabras duelen Mucho más que cualquier paliza con la que te suenen Por eso es que yo escribo duro y todos mis temas hieren Tal vez por eso no comparten, pero bueno, mire Espero que cuando yo muera siga como ahora Que no me nombren por las huevas en sus emisoras Que no digan que yo era bueno y un gran exponente Para promocionar su mierda con toda mi gente La gente nunca olvidará como yo le metía La gente real aceptará que con temas ponía No requería de algún fierro pa' disparar fuego Solo utilizaba mi voz y como un buen rapero Yo no me rindo, voy pa'lante Si muero, muero de rapero Yo acostumbrado a estos farsantes Que no apoyan por ser sinceros Caballero, pero yo siempre seré el mismo odiante No me van a cambiar los ceros Me iba a sonar en tus parlantes Yo cabecearé desde el cielo Perdona viejo, si es que en caso yo no me despido Tú me dijiste y repetiste que aprovecho el tiempo Si muero tranquilo viejito no me habrá rendido Será el destino que lo quiso y llegó mi momento Por eso, por si es que yo muero, grabo esto sin falta Por eso es que no pongo pero, así patea el acta Escribo todo lo que quiero, así no gane plata Porque me llena y no el bolsillo me llena de patas No quiero que lloren al verme dentro de la caja Porque al final siempre yo estuve dentro del bombo y caja Recuérdeme como un rapero, como el que no raja Y si es que inventan sobre el chato, pues le dicen sa El día en que yo muera paja, todos invitados Quiero los reales ahí de frente de este buen soldado Lancen y tomen, cabeceando alguna de mi canción Yo soy del pueblo y que me entierren como chacaló Yo no me rindo, voy pa'lante Si muero, muero de rapero Y acostumbrado a estos farsantes Que no apoyan por ser sinceros, caballero, pero Yo siempre seré el mismo odiante No me van a cambiar los cero Me voy a sonar en tus parlantes Yo cabecearé desde el cielo Yo no me rindo, voy pa'l Si muero, muero de rap Y acostumbrado a estos farsantes Que no apoyan por ser sinceros, caballero, pero Yo siempre seré el mismo odiante No me van a cambiar los cero Me voy a sonar en tus parlantes Yo cabecearé desde el cielo Yo SpongeBob Yo 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 Yo